El curso se llama La ciudad aristotélica y se trata de conmemorar y a la vez dialogar con él, con el gran filósofo Aristóteles, que hace poco más de 2.400 años de su nacimiento. Aristóteles tal vez es el más grande filósofo de la historia y tiene muchos elementos para dialogar con él, como, y esto trata el curso, la filosofía contemporánea ha puesto de manifiesto en lógica y filosofía del lenguaje, en epistemología, en metafísica y sobre todo en ética y política. Y por eso he escogido el título La ciudad aristotélica, que evoca unos versos del gran poeta Auden que dicen pero, por el tiempo, estamos todos aquí, vuelve a la ciudad aristotélica moderada.